Ya se está grabando el programa. Para los que no se no se puedan conectar, que lo puedan ver después y escuchar los comentarios que vamos a hacer. Bienvenidos a todos y le voy a dar la palabra a Daniel, a ver de qué vamos a hablar ahora. Daniel, adelante. No se oye, ¿verdad? No escuchamos, Daniel. Ese es tu micrófono, Daniel. A ver. Hola. Creo que tiene un problema, una falla técnica con su micrófono, Daniel Laurita. Mientras puede corregirlo, si quieres vamos comentando un poco. Ok. Nosotros está arreglando Daniel Laurita su micrófono. Y bueno, Daniel quiere hablar un poco sobre el origen del antisemitismo. Y nos va a explicar un poco la historia y de dónde surgió toda esta situación. Pero en lo que se conecta, Daniel, quizá Maya tú nos puedas comentar algo de lo que hayas leído o visto esta semana, que te haya llamado la atención. No sé si viste algo que... ¿Qué quieres? No te entendí. ¿De qué quieres que comente? No sé si viste algo que hubiera sido interesante en el transcurso de esta semana. Pues mira, siempre suceden cosas interesantes. Y siempre platico de muchas cosas. Y este... Y la verdad es que esperaba yo que hoy Daniel llevara el programa, porque desde hace varios días días no estoy concentrándome muy bien. Creo que el haber cumplido 91 años como que me me choqueó un poquito. Estoy impresionada y me está costando mucho trabajo concentrarme y participar. Pero bueno, afortunadamente, esta semana no pasó nada malo, así grave. Entonces no hay muchas noticias que comentar. Por alguna razón, el ser humano, pues le gustan las malas noticias por lo visto, porque son las que se venden y son las que escuchan. Y cuando tenemos puras cosas buenas que decir, no hay gran cosa que decir. El caso es que afortunadamente, digo, desgraciadamente, la situación entre Ucrania y Rusia está muy, muy delicada. Sí se siente... que la... está tensa. Y yo personalmente estoy muy preocupada. Será porque vi cómo empezó la Segunda Guerra Mundial. Vi... Viví en México, afortunadamente, cómo estar en paz, no sentir el peligro inminente. Porque es un hecho. América, aparte de mandar los países del continente americano, mandaron ejércitos, participaron en la guerra, ni se diga Estados Unidos y pero ninguna. No hubo una sola bomba que cayera en América. Es decir, los síntomas, las consecuencias verdaderas de la guerra, afortunadamente, nosotros en América no lo sentimos. Y bueno... Y bueno, dentro de lo que cabe, nosotros vivimos en paz. Claro. Digo, tú no habías nacido, no tienes... y muchas de las personas que nos escuchan... pero no pueden ustedes imaginarse... lo que era... no había televisión entonces... no existía... Todo el mundo compró... Todo el mundo compró radios... Para... para poder saber... porque los periódicos salían... cada 24 horas... fue una situación... tan horrible... Claro. Y como... como lo dije la semana pasada... en mi casa se reunía tanta gente... y se comentaba... y se hablaba... fue la semana pasada, ¿no? que comenté... entonces... yo escuchaba mucho de lo que... platicaban... Y sí, estábamos... Y sí, estábamos... sobre todo... Se esperaba con tanta ansia al cartero... a ver si llegaba... Una cara... Alguna noticia de la... de la familia... no es como ahora... ahora que veo... como agarran el teléfono... y se hablan por teléfono... y se ven las caras... y se mandan besos... y todo lo que quieran... no puedo dejar de pensar... Que hubiera bajado... que hubiera bajado... el sufrimiento de mis padres... creo que ya lo platiqué una vez... que llegó una carta... a la casa... y mi mamá... no me... la abrió... y se leía en la carta... Queridos... Rizkele y Roman... Luego... toda la carta... Venía... tachada... Así... tachada... que había pasado la... ¿cómo se llama? Pues... La censura... la censura... Eso... Y me acuerdo que... mi papá vio la carta... y se soltó a llorar... y mi mamá le dijo... No llores... Por lo menos sabemos que están vivos... Porque mandaron una carta... ¿Qué importa lo que escribieron? Por lo menos... Están vivos... y mandaron la carta... Y eso... Bueno... Esos son mis recuerdos de... De aquella época... Que de veras... De veras son... Tremendos... Pero si ya Daniel se comunicó... A ver... te doy la palabra, Daniel... ¿De qué ibas a hablar? A ver... De las fechas de la semana... ¿Eh? Iba yo a hablar de las fechas de la semana... A ver... Habla... Judith... Voy... 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 Ahí... ahí estoy... Dame un segundo... Y estoy ya... Con esto... ¿Me escuchan bien? Yo te escucho bien... Muy bien... La primera fecha que hay que recordar esta semana... Es que en el año 313... El emperador Constantino... Estableció el Edicto de Milán... En el que deja que todos... Los súbditos del Imperio Romano de Oriente... Especialmente los cristianos... Puedan llevar a cabo su religión libremente... ¿Pueden qué? Puedan ser... Llevar su religión libremente... Ajá... O sea... Esta semana en el año 313... Se libera en la posibilidad de ser cristiano... En el Imperio Romano de Oriente... Y creo que la mamá de Constantino fue la primera... Bueno... El hecho es que... 50 años después... Teodosio... Hizo el cristianismo... La religión oficial... Del Imperio Romano de Oriente... Y hasta ahí... Todo estaría muy bien... Y sería muy bonito... De no haber sido porque... La elección la hizo después de una discusión... Con otras religiones... Y llegó y les preguntó entre otros... A los judíos... Y les dijo... ¿Cómo ven ustedes aquí el papel de Dios... Y el papel del César? Y los judíos le dijeron... Dios está por sobre todas las cosas... Y el César no es más que un individuo más... Y tiene que respetar las leyes de Dios... Igual que todos los demás... Bueno... Pues ok... Está bien... Y luego llegó con los cristianos... Y los cristianos le dijeron... Pues mira... A Dios... Lo de Dios... Y al César... Lo del César... Y eso le gustó un poco más a Constantino... Y dijo... Bueno... Si esta religión le va a decir a toda la gente... Que... Aquí el que manda soy yo... Y ahí luego pueden ir a pedir a Dios lo que quieran... Por el lado... Emocional... Pero por el lado real... Yo soy aquí el que manda... Y la otra me va a cuestionar... Pues obviamente... Me voy a quedar con la que... Me da el poder... Que de paso la otra era la que tenía su esposa... La esposa de Constantino era judía... Entonces... Al reconocer como... Al prácticamente reconocer la iglesia católica... La iglesia romana de oriente... Pero romana... Como la oficial del imperio... De inmediato... Establece... Se establece el mismo... Como un César incuestionable... Interesante los desarrollos posteriores... Porque... Solo unos años después... 60 años después... Quienes están aquí... Y ya cumplieron los 60 años... Pues ya saben que rápido se pasa en 60 años... Y también saben que fácil es olvidar lo que pasó hace 60 años... O recordarlo... O las consecuencias... O sea... Lo que dijo Trump ayer dentro de 60 años... Todavía va a tener repercusiones... Y lo que dijo Constantino... 60 años después... Salió San Agustín... Y dijo que... La verdadera imagen del hebreo es Judas Iscariote... Quien viende al Señor por plata... El judío nunca puede comprender las escrituras... Y por siempre soportará la culpa por la muerte de Jesús... Y así lo hicieron santo... Y se estableció básicamente... El antisemitismo en el mundo... Que antes de esto no existía... Pero ahora... Ya tenía... Una base... Legal... Y una base emocional... Y una base religiosa... Y todo lo demás... Bueno... El Papa Gregorio... Que vino 200 años más tarde... Y del que se dice que era judío... Adoptó una posición distinta... Y se opuso a los ataques contra los judíos... Convencido de que... Si fuera por las buenas... Sería más fácil convencerlos... De que... De que... De que se vuelvan cristianos... Y dejen atrás esas ideas extrañas... De las que casualmente... Surgió el cristianismo... Santo Tomás estuvo de acuerdo con él... Casi 500 años después... Decía que los judíos no deben ser de ninguna manera... Obligados a creer... Porque el acto de creer es propio... De la voluntad... Bueno... Eh... Hasta 1879... En Alemania... Curiosamente... Se acuñó la palabra antisemitismo... Para aplicarla al movimiento que surgía... Dramáticamente por toda Europa... Eh... Hay que recordar que en 1879... En esa época... Toda Europa empezaba a sufrir... Las consecuencias del cambio... Del feudalismo completo... A la... A la nueva civilización... Como la que estamos viviendo hoy exactamente... Y estaban pasando las mismas cosas... Un montón de gente se estaba quedando sin trabajo... Porque había que salirse del campo... Igual que ahora... Un montón de gente llegaba a la ciudad donde vivía sin nada... Y pobre... Un montón de gente no estaba preparada para los trabajos que se necesitaban... Un montón de gente era explotada en esos trabajos... Y todo estaba listo... Para hacer un cambio... Que obviamente los dueños de las grandes haciendas... De las grandes... Eh... Feudos de aquel entonces... De las grandes aristocracias... Pues no estaban para nada dispuestos a ceder... Mientras la burguesía naciente quería... Tomar... En posesión de todo para poder organizarlo... Para que la sociedad fuera más productiva... O como dirían hoy otros que tienen otros datos... Que la sociedad de hoy fuera más neoliberal... Que fuera productiva, creativa... Mientras que los otros querían un mundo más en paz... Donde la gente viviera feliz con lo que Dios les dio... Así que entonces Benedicto XV... Trató de frenar la guerra mundial... Porque sabía o creía... Que... Que no iban a ganar... Ni las fuerzas vaticanas... Ni las fuerzas de los imperios... Por lo menos no a los que él le iba... Y que quizás los republicanos y los liberales... Todos pudieran ganar en esa guerra... Eh... Reclamó y se indignó por los pogroms... Realizados por las tropas rusas... En Galicia y Polonia... Y entabló incluso contactos directos... Con los judíos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos... Para tratar de... De salvar algo en este asunto... Estoy hablando de Benedicto V... Que fue el... Eh... De 1914 a 1922... Y luego... Desafortunadamente... Vino el Papanazi... Y con el Papanazi... Que... Se armó y abrazó a los alemanes... Con un gusto... Como dicen... Gusto jarocho... Eh... Decidió que ellos eran los únicos... Que podían defender al mundo... De la barbarie roja... Los apoyó por consiguiente... Primero en España... Donde fue obvio que Franco... Ganó... Gracias al apoyo de la iglesia y los alemanes... Y después de eso... Los apoyó en Alemania... Donde el propio Papa... Sacó al presidente del Partido Socialdemócrata... De Alemania... Se lo llevó al Vaticano... Destruyó al partido... Y eliminó... La excomunión... A los nazis... Los nazis estaban excomulgados... Antes de este Papa... Y este Papa los... Perdonó y los aceptó... Porque... Pues de acuerdo a la... Posición nazi... La eutanasia... El asesinato de los feos... Eh... De los chaparros... De los homosexuales... Etcétera... Se supone que la iglesia estaba en contra de algunas de esas cosas... Pero estaba totalmente en favor del asesinato de los rojos... Los homosexuales y los feos... Entonces decidió que iba a perdonar a los alemanes a cambio de que le limpiaran el mundo... Y le dejaran un mundo lleno de gente... Buena... Bonita... De preferencia blanca... Eh... Cristiana... Católica... No abortativa... Y obviamente no homosexual... Eh... Solo hasta el dos... Hasta el año dos mil quince... El Vaticano... Volvió a retomar... La frase que lee... Los católicos... No deberán intentar convertir a los judíos... Y deberían de tratar de trabajar con ellos para combatir el antisemitismo... Lo cual está medio raro... Porque no veo cómo puedan combatir lo que se genera dentro de ellos mismos... Pero bueno... El caso es que hasta la fecha... Apenas están empezando a dejar abrir algunos archivos del Vaticano... Para que se pueda ver claramente hasta qué grado el Vaticano como organización... Eh... Fue un motor fundamental del nazismo entonces y ahora... Para cerrar con broche de oro la participación del Vaticano... Y quiero recordar algo importante... La religión tiene dos niveles... En el mundo humano pienso yo... Uno que es la religiosidad... Que la lleva cada persona... Y la entiende cada persona como mejor le parece... Y se organiza para celebrarla o... Para enriquecerla como mejor le conviene... Y la otra es la religión... La institución... La cual la organizan unos cuantos... Para beneficio de esos cuantos... Y no tiene nada que ver con la religiosidad... Y nuestro problema es querer siempre relacionar a la religiosidad con la religión... Y queremos creer que los rabinos, los curas, los... Bueno, todos los religiosos... Deberían de vivir de acuerdo a lo que pregonan... Pero no es cierto... Porque lo que pregonan es religiosidad... Y lo que actúan es aplicación del poder en su propia institución... O para beneficio de su institución y su grupo... En fin... Sin querer queriendo... En 60 años... El Constantinopla... Que estaba siendo atacada por todos lados por los... ¿Qué les llamaremos? ¿Salvajes? Pues llamémosle salvajes... Porque hoy son todas las naciones de Europa... Que estaban siendo atacados por todos lados por los salvajes... Encontró en el cristianismo... La religión que salvaba... Por lo menos por unos siglos más... Al zarismo... Bueno, realmente de ahí surge también la palabra del zar... Pero que salvó al imperio romano de oriente... Y en 60 años... Ya tenían al enemigo definido... Porque todas estas cosas tienen que tener un enemigo... El populismo siempre requiere de un enemigo... El populismo para poder apoyar... A un candidato... A un grupo... Requiere que la masa lo acepte... Y para que la masa lo acepte... Tiene que tener claramente definido... Lo bueno y lo malo... Donde lo bueno siempre es la masa... Aunque esté mal... Y lo malo siempre es alguien fácilmente... Detectable... Para que la masa tenga quien odiar... Y no odie al que está en el poder... Y entonces ese es de alguna manera... El surgimiento del antisemitismo... Que solo existe... Por cierto... En los países occidentales... No hay antisemitismo con los budistas... No hay antisemitismo con los sintoístas... Ellos no tienen antisemitismo... El antisemitismo es... Netamente... Del mundo occidental... Después transferido a los musulmanes... Que en teoría... Surgen como la religión... Ideal para abandonar a los otros dos... Y dicen... Bueno... Pues nosotros somos la tercera y la buena... Jesús vino y no la hizo... Es un gran profeta... Pero no le salieron sus cosas... Pero ya vino Mahoma... Ese sí nos va a salvar de todo... Y todos nos tenemos que volver... Mahometanos... Y pues obviamente... Los miembros de la iglesia católica... No iban a dejar sus castillos... Palacios... Siervos... Mujeres... Etcétera... Para irse a seguir a Mahoma... Los judíos no iban a dejar sus rollos... Ideas y todo lo demás... Para irse a seguir a Mahoma... Y entonces... Los maometanos crearon... La tendencia de decir... Bueno... En teoría... Eso se supone que eso dice el Corán... No vamos a matar... A quienes pertenezcan a las... A las... A las religiones abrámicas... Pero... Los que pertenecen a las religiones abrámicas... Malas... Equivocadas... Iniciales... Pero no desarrolladas... Los vamos a poner... En un segundo término... En los países árabes... No hubo... Expulsiones... Ni persecuciones... Hasta el siglo XX... Y eso como resultado... De lo que ellos ven como... Un judaísmo... Que pertenece... Que es una... Herramienta del imperialismo europeo... Para continuar dentro del mundo árabe... O sea... El Estado de Israel... Pero... Antes de eso... Las comunidades judías... En los países árabes... Vivían tan mal como los árabes... O tan bien como los árabes... Y a veces... Muy bien... La comunidad judía de Irak... Apenas desapareció con la guerra de Bush... Que por cierto... Si alguien ha visto en los noticieros últimamente... Antier... El señor Bush... En una conferencia... Que dio... Se le escapó la verdad... Y vino y dijo... No podemos apoyar a Putin... Porque es un dictador... Un maloso... Un maldito... No sigue las leyes... Y además... Mandó a invadir... Ilegalmente... Un país que no tenía por qué haber invadido... Y como invadió Irak... Y luego se cayó... Dijo... Ay... En la torre... Ya me acusé... Y luego se volvió... No quería decir Irak... Quise decir... Ucrania... Pero bueno... Y a los 75 años puedo decir los dos... Así terminó... A los 75 años... Ya puedo reconocer que Putin y yo... Pateamos... Jugamos con la misma pelota... Y hacemos las mismas cochinadas... Invadimos los mismos países... Creamos las mismas o más muertes... Y dejamos el mismo desastre atrás de nosotros... Pero bueno... Eso es como la historia... Da la vuelta... Y esta semana... Recordamos... La creación del cristianismo... Como la iglesia oficial... Del imperio... Romano... De Oriente... Y a su vez... Prácticamente... El nacimiento del antisemitismo organizado... Una fecha que debemos recordar... Porque pues seguirá con nosotros... Por mucho... Mucho tiempo... Ahora... De ahí... Tendríamos que pasar a Ucrania... Ya que... Mencionamos... La famosa... Guerra de Ucrania... Donde las sorpresas no se acaban... No se acaba la sorpresa de la... Corrupción del ejército ruso... Que yo cada vez que oigo lo que le está pasando al ejército ruso... Nada más puedo pensar en el ejército de Santa Ana... Es lo mismo... Llegó con millones de gente... A... A restablecer el orden... Y la pobre gente no había comido... No tenía zapatos... No tenía uniformes... Es un desastre... Y perdió por eso... Porque en teoría... No había ninguna razón... Para que... Santa Ana no le ganara a los gringos... Cuando el ejército mexicano... Era mucho más fuerte... Que el ejército americano... Excepto que los generales... Incluyendo a Santa Ana... En el camino... Se robaron el dinero... Comerciaron la comida... En vez de darles... Por decir algo... Dos huevos en la mañana... Pues les daban uno... Pero cobraban tres... Ya saben... Entonces truculentas... Ventas de seguridad nacional... Que tiende a ser el gobierno mexicano... Desde entonces... Y hasta la fecha... El caso es que lo mismo hicieron los rusos... Y entonces se encontraron... Que funcionaron de gasolina... Los tanques... De los... Eso decían los papeles... Todos los tanques están listos... Señor Putin... Y los tanques se empezaron a rodar... Y se quedaron sin gasolina... A la mitad del camino... Lo cual... Solo es comprensible... Si les dieron la mitad de la gasolina... Pero cobraron tanque completo... Luego llegaron a tratar de disparar... Y resulta que las balas... No estaban las que correspondían... Lo cual solo es posible... Si les metieron balas baratas... Ya saben... Con las líneas del metro... Mételas más chiquitas... De todos modos... Ni quien se dé cuenta... Se van a tirar la basura... Porque nadie las va a usar... Porque nadie esperaba que Putin hiciera una guerra... Y Putin la hizo... Y toda la corrupción... Salió a luz... Ya han muerto... Se hablan de 20 a 30 generales rusos... Unos sorpresivamente en el frente ucraniano... Y yo creo que otros asesinados por la espalda... Por soldados que están hartos de estar muriendo por culpa de ellos... O por órdenes de Putin... Por ser unos corruptos y responsables... Aunque él no lo ha dicho... Supongo que los acusará en su momento de neoliberales... El caso es que... Siguiendo con esta línea... También esta semana... Se recuerda a Simón... Petliura... Ustedes van a decir... ¿Quién demonios es Simón Petliura? Bueno... Es otra de esas voces del pasado... Que nos alcanza esta semana... Simón Petliura... Es el líder en la guerra de independencia de Ucrania... Y presidente de la República Popular... Le hice algo casi casi... La República del Beneficio Ucraniana... Entre 1919 y 1920... Recuerden... 1919 y 1920... Y en estos dos años... El buen señor Petliura... Logró matar... Se considera entre 50 y 200 mil judíos en Ucrania... Ya que consideraba que todos los judíos... Debían apoyar a los bolcheviques... Porque eran pobres... Y porque además eran resumosos... ¿Se acuerdan de Constantino? Que los judíos los iban a criticar... Y le iban a responder... Y le iban a cuestionar... Bueno... Pues Petliura... Buen cristiano... Buen católico... Ortodoxo... Tomó la misma posición... Y dijo... No... Si estos me van a cuestionar... A Dios lo de Dios... Y al hombre lo del hombre... Y ahí voy con todo lo que me da ser hombre... Y se aventó una masacre de judíos... Que para cuando llegaron los rusos... O para más bien... Perdón... Para cuando llegaron los alemanes a Ucrania... La mayor parte de la destrucción ya había sucedido... Es muy interesante recordar esto... Porque recordemos que en la misma Ucrania... Con Jumel Mitzky... Hubo la misma masacre masiva de judíos... Entonces... Es importante nada más por la fecha... Estamos en la semana... Y decimos... Bueno... ¿Por qué Ucrania? ¿Y por qué Polonia? Bueno... A lo mejor es pudo accidente... Pero yo creo que el hecho de que... Todos los campos de exterminio... Estuvieran en Polonia... Y que en Ucrania no haya habido necesidad... De ningún campo de exterminio... Porque a los judíos se les mató a balazos... Desde 1919 y 20... Con Petliuria... Y después con los Einstatt Groups... De Alemania... Ahí nada más entraron a matar... Ahí no hubo ni siquiera transportación en Ucrania... Es porque los dos eran países católicos... Los países más católicos de Europa Oriental... Y ahí es donde se podía llevar a cabo la matanza... Con lujo de detalle... Y con lujo de gozo... Porque había una base religiosa... Por lo menos institucional... Que lo justificaba... Ahora... Pasando al otro lado... Y para darle razón a Petliura... En esta semana también recordamos... El nacimiento de Emma Goldman... Supongo que prácticamente... Nadie ha oído hablar de Emma Goldman... Pero Emma Goldman viene de la misma zona... De Letonia, Lituania, Estonia... Europa Oriental... A Emma Goldman la reportaron... La mandaron... La sacaron... Bueno... La hicieron huir de todos los países... Porque Emma Goldman... Era anarquista de verdad... Emma Goldman... Era feminista... Emma Goldman defendía... La libertad de expresión... O el amor libre... Eso sí que está mal... Y sobre todo... El control de la natalidad... Y estas son tres cosas... Que la religión institucionalizada... No puede permitir... Y si ustedes creen que sí lo puede permitir... Nada más volten a ver lo que está... Y va a pasar en Estados Unidos... Donde la división social e ideológica... Se va a romper por completo en unos meses... En cuanto los estados republicanos... Terminen de pasar las leyes más draconianas... Que jamás se han establecido en contra del aborto... Para quien no sigue esta historia... Y para que vean cómo una cosa lleva a la otra... Cuando nos hacemos tontos y dejamos que sucedan las cosas... Ayer Oklahoma fue el catorciavo estado... En aceptar leyes antiaborto en los Estados Unidos... Pero ahora estas leyes... Van desde el momento de la concepción... Si usted concibió en las relaciones que tuvo ayer... Lo sepa o no lo sepa... Si aborta... Es culpable de asesinato... Pero no solo es culpable de asesinato... Su vecina... Su portero... Su chofer... El chofer de Uber... O el taquero... Si le ven las intenciones de querer abortar... En cualquier momento... Y la reportan al gobierno... Ellos van a recibir una... Compensación... ¿Qué queremos llamarle? Reconocimiento... Un aplauso... De 10 mil dolaritos... Así es que vayan ustedes haciendo cálculo... Todo lo que yo tengo que decir es que... Esa señora quería abortar... O trató de abortar... O estaba abortando... Y me gano 10 mil dolaritos... Nada más imagínense cómo vamos a terminar... ¿Y con cuántas señoras se van a ir a la cárcel... Por 20 años mínimo? Eso es lo que hacen las leyes... Que se están implementando entre Estados Unidos... Y que se van a implementar con el apoyo de la Suprema Corte... A final del mes de junio... Y ya en las próximas elecciones veremos... Si logra ganar Trump otra vez... Pues esa va a ser la ley de la nación... Y si las señoras se logran poner los pantalones... Y salir en masa a votar en contra de los republicanos... Porque no hay de otra... Aquí ya no importan las ideas económicas... Y no importa absolutamente nada... Si no salen a votar en contra de los republicanos... Van a quedar como esclavas... De un gobierno que les va a decir... Qué hacer y qué no hacer... Que por cierto además la ley dice que... Que cuando den a luz... Pueden dar a adopción a los niños... Que no hay ningún problema... Porque el chiste de todo esto es que... Ellos creen que hay una... ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos decir? Hay una confabulación... Para limitar el nacimiento de niños blancos y cristianos... Y por eso hay que apoyar... Hay que salvar a todos estos niños... Y que los den en adopción... Para que los adopten los republicanos... Y los puedan bien educar... Porque los que están vivos... Han decidido no votar por los republicanos... O sea los republicanos pierden por mayoría de voto popular... Pero gracias al sistema americano... Que por cierto está catalogado entre los 16 peores... Peores democracias del mundo... Actualmente... Es perfectamente manipulable... Por parte de las minorías... Ya que era un gobierno de minorías... Un gobierno de minorías contra el cual... Emma Goldman... Cuyo nacimiento recordamos esta semana... Estaba... En contra de eso... Y luchaba porque cada voto representara... Cada persona representara un voto... Y cada voto fuera directo... A contarse... Les cuento que se están preparando en Estados Unidos... Sobre todo en los estados republicanos... Se están preparando grupos especiales de control... De votación... Para las próximas elecciones... Los cuales tienen de acuerdo a la interpretación... Que ellos le dan a la constitución americana... El derecho de votar por cualquier candidato que ellos quieran... Sea el que ganó o el que perdió... No importa... Porque el voto que importa... Es el voto de la... No del partido... Sino del gobierno como tal... No del individuo... Entonces... En un estado puede... Que fue lo que trataron de hacer en Georgia... Pero les falló... En un estado puede haber una mayoría de votos... Populares... Pero los dos representantes del estado ante el Congreso... Que tienen que verificar... La elección... Tienen el derecho... Según estos republicanos... De votar por quien ellos quieran... No tienen ninguna obligación... De representar al estado... Porque el estado ya los eligió a ellos... Para que ellos... Degan quien ganó... Y hay todo un grupo... De estados que se está afiliando... A lo que se llama el constitucionalismo inicial... Que de alguna manera... Dice que todos son libres menos las mujeres... Y todos son... Tienen el derecho... Todo menos las mujeres... Pero las mujeres tienen derecho a tener hijos... Y luego tienen el derecho a ponerlos en adopción... A ver cuánta gente quiere adoptar... Niños negros... Niños morenos... O se van a quedar adentro de la comunidad... La cual por cierto... No va a recibir ningún apoyo del gobierno federal... Para mantener a estos niños... Con lo cual un montón de señoras... Pues perderán la oportunidad... De seguir en la escuela... De seguir trabajando... Etcétera... A menos... Que se vuelvan monjas de verdad... Y digo de verdad... Porque hay monjas que... Que pues sí hacen otras cosillas ahora ya... Pero estas tendrán que ser monjas de verdad... Para asegurarse... Que no puedan embarazar... Hasta que no sé... Hasta que acaben su carrera... Tengan un buen trabajo... Compren una casa... Pertenezcan a un club de golf... O... Lo que sea que quieran hacer... ¿Por qué si no? Vamos a tener otra vez una invasión... De niñas de 16... 17... 14... 15 años... Embarazadas con 1... 2... 3... 4... Niños... A los que hay que alimentar... Que no pueden alimentar... Cuyos papás quién sabe dónde están... O están en la cárcel... O lo que sea... Y viva otra vez la libertad de todo mundo... Y entonces habrá un montón de... De gente como la que ya hubo en el pasado... A la cual pues no son malos... Pero ahí tampoco están educados... Ni saben leer... Ni saben hacer muchas cosas... En fin... Eso es lo que viene ahorita en los Estados Unidos... Gracias a estas nuevas leyes... A menos que las mujeres se pongan las pilas... Así es que si usted tiene ciudadanía americana... No deje de votar... Y si conoce a alguna ciudadana... Asegure decirle que esta vez salga a votar... No se trata de si va a votar por los republicanos... O por los demócratas... Esta vez va a votar por el derecho a ser libre... O a no ser... Y a ver quién tiene otros números... En fin... No podemos hablar mucho de esta semana... Sin hablar del lado amable... Antes de que pases... A mí me gustaría comentar algo sobre Emma Goldman... Que creo que vale la pena conocer su vida... Y según cuentan... Y según leí... Dicen que cada vez que la arrestaban... Ella huye de Lituania... A los 16 años... Porque la querían casar a la fuerza... Y se va a Estados Unidos... Ya en Lituania... Ella había trabajado en una fábrica... Y ahí empieza a conocer las ideas anarquistas... Cuando está en Estados Unidos... Pues bueno... Continúa con estas ideas... Y no solo se dedica a leer y conocer y aprender... Sino que empieza a difundir esas ideas... Entre las mujeres de la fábrica... O de las fábricas donde trabajó... Y fue arrestada varias veces... Y dicen que cada vez que entraba a la cárcel... Ella llevaba un libro... Para seguir aprendiendo mientras estaba encarcelada... Y algo que me gustaría leerles... Es algo que en alguna ocasión... Dijo y dice... Puedo ser arrestada... Puedo ser juzgada y encarcelada... Pero nunca guardaré silencio... Nunca consentiré ni me someteré a la autoridad... Ni haré las pases con un sistema... Que degrada a la mujer como una simple incubadora... Y que engorda a sus víctimas inocentes... Ahora y aquí... Declaro la guerra a este sistema... Y no descansaré hasta que el camino haya sido despejado... Para una maternidad libre... Y una infancia saludable... Dichosa y feliz... Que viene pues muy... A tono con lo que comentabas... Que se está haciendo ahorita en Estados Unidos... ¿En qué año escribió eso? En 1916... Bueno, ahora ya sabemos lo que es ser revolucionaria... Anti-establishment... Y anti-religiosa... Porque si bien no era anti-religiosa... Sus ideas... Son totalmente contrarias... A lo que exigen las instituciones religiosas... O alguien piensa que no es así... ¿Puedo hablar? Sí, claro, Maya... Yo en primeras quisiera felicitar a Daniel... Digo, por toda la exposición que nos hizo... Lo que no me parece correcto... Es que no le haya dado chance al público... De hacer preguntas... Digo, terminó un tema... Empezó con el otro... Todo es el mismo... Y no dio chance... De que nadie le preguntara nada... No sé si alguien quiere preguntar... Pero es lo correcto... De veras te agradezco, Daniel... Toda tu intervención fue muy buena... Pero debes de darle chance al público... Lo que hizo la Goldman... Es algo que nosotros estamos gozando ahorita... Logró... Empezó... Estableció... La igualdad de la mujer... Como ser humano... Y ese es el punto... Que hay que... Que hay que... Acentuar... Eso es... El punto... Que durante... Cientos de años... No se aceptó en este mundo... Somos... Hombres y mujeres... De carne y hueso... Y un pedazo de pescuezo... Y los dos... Los dos... Tenemos las mismas obligaciones... Y los mismos derechos... Yo creo que yo me voy a volver religioso... Yo no estoy de acuerdo... ¿Por qué? Pues porque no... Mucho más cómodo que ustedes tengan más responsabilidades... Y más obligaciones... ¿Y por qué voy a aceptar eso? Porque yo te lo digo y soy tu madre... Ah bueno... Entonces ya me callé... Bueno... Eso... Tienes que... Yo... Y si alguien luchó... Por la igualdad de las mujeres... Fui yo... Y tuve la suerte... Enorme suerte... De casarme con una persona... Que aceptaba... Y estaba de acuerdo... Con esas ideas... Y yo pienso... Que el ser humano... Hombre o mujer... Tiene un plan de igualdad... De ser humano... Pero hablaste de muchas cosas... Y sería muy interesante saber... Si alguien tiene alguna pregunta... Yo yo tengo una pregunta... ¿Quién? Yo yo tengo una pregunta... A ver... Si a mí... Mi madre me tuvo que venir a decir... Que las mujeres son iguales... Y que me cae yo la boca... Me pregunto... Los demás... Que no piensan así... ¿No tienen madre? No... Sí tienen madre... Son un autoesclavos... Pero piensan diferente... Tienen madre... ¿Dónde está ese autovalor de las madres? ¿Dónde está el qué? El autovalor que deberían de darse las madres... Porque a lo mejor las mujeres... Yo no sé cuánta de la gente que me está escuchando... Piensa que estoy... Que el sistema está bien... Las mujeres son de segunda... Las mujeres están para cuidar el hogar... Para ser amas de casa... Ya no... No quiere eso... Tiene que tener un montón de hijos... Cuando se los mande Dios... Y no antes... Y no después... Y ver qué hace con ellos... Parece tantas esquinas en las ciudades... Permíteme que me ríe... Y a ver si alguien del público... Te aplaude ese idiote... Esa sí me gusta... Sépanse que estaba moribunda... Antes de entrar al programa... No tenía energía para nada... ¿Eh? Nada como darle un buen tema... Un buen hueso para que salga el... Y lo que pasa... Lo que pasa... Es que yo siempre he pensado... Que físicamente tenemos ciertas limitaciones... Que ustedes no tienen... El hecho de embarazar... Nos hace en algún momento de la vida... Tener más cuidado... Es decir... Hay una diferencia física... Pero lo que es el cerebro... El corazón... No hay ninguna... Diferencia... ¿Todas las que nos ven... ¿Están de acuerdo con eso? Así es... No veo... A ver... Muchos de cabeza... A ver... A ver... Que están despiertas... Estamos de acuerdo... Bueno... Al menos yo voy a hablar por mí... Creo que estamos de acuerdo... En que la capacidad... Es la misma... Si bien hay diferencias físicas... Tenemos la misma capacidad... Y tenemos... O debemos tener... Los mismos derechos... Absolutamente... Y las mismas obligaciones... Por supuesto... Claro... Las mismas obligaciones... Tenemos que cumplir... Con nuestras obligaciones... O sea... Y tenemos... El derecho... De decidir... Lo que queremos hacer o no... Así es... No soy... Alguien quiere... Hay limitaciones... Insisto... Hay limitaciones físicas... Pero eso no quiere decir... Que intelectualmente... Y... Para... Para... Digamos... Para todas las demás cosas... No seamos... Tan capaces... Como los hombres... Y ya se ha demostrado... Que ha habido mejores reinas... Que reyes... Porque... A la hora que nacen... Esos nacen igual... Hombres que mujeres... Y ha habido grandes... Espectaculares reinas... Y también reyes... Pues nótese... Que la guerra de Ucrania... Salió del gobierno... Ángela Merkel de Alemania... Sí... Mientras estuvo Ángela Merkel... Putin no se atrevió... A arrancar este problema... Porque sabía que Ángela... Lo iba a poner en su lugar... En cuanto salió Ángela Merkel... También la BMW... Reinició su fabricación de armas... En cuanto salió Ángela Merkel... Alemania decidió... Volver a gastar 2% de su presupuesto... En armamentos... Y en cuanto fueron reemplazadas... O simplemente no electas mujeres... A los gobiernos de Europa... Ahora Europa está lista... Para agarrarse a los moquetazos otra vez... Para defender no sé qué... Lo mismo pasó en Inglaterra... Son la misma basura... Lo cual te demuestra... Que las mujeres... Si tienen la preparación... La educación... Que reciben los hombres... Pueden hacer el trabajo... También... O mejor que ellos... Si tienen la emoción... Lo pueden hacer mejor... Pero desafortunadamente... Si se quedan dormidas... Y no votan... No van a tener la oportunidad de hacerlo... Mira yo lo que... La votación en Estados Unidos... La pasada en la que ganó el señor este... De mala fama... Fue... Hombres contra mujeres... Pero cómo vamos a permitir... Que una mujer... Domine y controle el país... A pesar de que recibió más votos... Que el otro... Se aseguraron de que perdiera la elección... Bueno... Pero poco a poco... Poco a poco... El mundo ha ido cambiando... Y cada vez tenemos más igualdad... Y a mí eso... Me parece maravilloso... Pues yo estoy usando el programa... Para que se lo manden a otras personas... Y les avisen... Que poco a poco... Están perdiendo esa igualdad... Y si no se ponen las juntas... Van a regresar a la edad media... ¿Las mujeres? Sí señora... Las mujeres están perdiendo esa igualdad... Porque los hombres... Y en particular... Los que se dicen religiosos... Están muy activos... Asegurándose... Que las mujeres se autoesclavicen nuevamente... Ni siquiera hay que esclavizarlas... Se tienen que autoesclavizar... Con sus creencias religiosas... Ok... No sé si alguien más... Quiero contar algo... Antes de pasar... Pues al momento amable... Y el momento amable es buenísimo... Alguien más tiene preguntas... Adriana quiere comentar algo... Bueno... Yo quiero comentar algo... Así muy general... Primero... Cuando... Me encanta que Daniel... Siempre nos invita... A la racionalidad... De todas las cosas... A mí como mujer... Me parece que es... Algo que... Que siempre hace falta... Racionalizar todo lo que está pasando... Me encanta... Pero... Yo creo... Que... El caso del antisemitismo... Como lo platicó... Muy racional... Me parece... Como dije... Muy positivo... Pero... El odio... Que para mí... Es lo que significa eso... ¿No? Que estoy hablando de... Sentimientos... Y creo que... Emma Goldman... Y todas las mujeres... Que... Que de alguna manera... Tratamos de que las cosas... Cambien o se nivelen... Siempre... Creo que hablamos de... Las emociones... De los sentimientos... Y yo creo... Que... Básicamente el antisemitismo... Pues está fundado en odio... ¿No? Como anticatolicismo... Como... Eh... En fin... En... En muchas religiones... Siempre ese odio... Que falsamente crees... Que haces... Una justicia... Por así decir... De algo... Y creo que eso es lo que ya... Debemos de... De madurar... O tratar de verlo... Con otra perspectiva... No solo tienes... No... Es un sentimiento... Muy perjudicial... Para venir cargando con él... ¿No? O para vivir con él... Entonces... Aquí como mujer... Por eso... Perdón... Mayit... Que te... Que te interrumpa... Pero... Nada más como tratando de redondear el asunto... Decimos que somos diferentes... Los hombres y las mujeres... No... Lo que pasa que yo creo que las mujeres... Nos encanta... Nos apasiona hablar de las emociones... De los sentimientos... Y... Y no nada más somos tan racionales... Como la mayoría de los hombres... ¿No? La mayoría... Aclaro... Entonces... Aquí... El punto está... En el odio... Que ese... Ese es el que debemos de combatir... Para que no se repitan las... Las mismas... Pues desgracias... O... O mal vivir... ¿No? Este... Miserias humanas... Eso... Básicamente es lo que yo quería decir... Este... Que sean... Yo no quería dejar... Evitar ese sentimiento... Tan perjudicial... ¿No? Yo quiero acercar algo... Sino que las religiones institucionalizadas... Se basan en eso... Todos son emocionales... Y como son emocionales... No puedes discutirlos... Inteligentemente con la gente... Tú no puedes ir a la gente a ver... No, es que yo conozco un judío... Que es un ladrón... Bueno, pues yo conozco uno que no lo es... También conozco uno que sí lo es... Pero conozco uno que no lo es... Y también conozco un cristiano... Que es un ladrón... Y también conozco uno que no lo es... No, no me vengas con esas cosas... Yo tengo otros datos... No se permite... La racionalización... Porque la emoción te gana... Ahí es donde la parte de Boris Kulnik... Entra en... Pero con toda la fuerza en la crisis... Que para cambiar... Las ideas de una emoción... Es casi imposible... Porque no estás actuando con el cerebro... Y no estás permitiendo que te lleguen al cerebro... Además... Si tú llevas 20, 30, 40 años... Y 50... Los que sean... Creyéndote algo... Y yo te vengo a decir que no es cierto... El aceptar el que no es cierto... Primero requiere de muchísimo valor... Y segundo es lo que requiere hacer... Es decir... Híjole... Si durante todos estos años... Yo le enseñé esto a la gente... Yo conozco una persona... A la que a base de razonalidad... Le enseñé que lo que enseñaba en una escuela... Era mal... Era falso... Estaba manipulando a los jóvenes... Les estaba enseñando... Cosas equivocadas que no eran reales... Lo reconoció... Y después de eso me dejó de hablar... Porque ya no podría confrontar la realidad... Durante tantos años manipulé... Enseñé mal... No pregunté... No cuestioné... No analicé... Pero ahora ya no lo quiero hacer... Porque si lo hago y lo digo... A lo mejor pierdo mi única posibilidad... De volver a tener un trabajito... Y no me quiero quedar sin trabajito... No más por unas cuantas ideas... Ahora sí estoy... Ahora sí no estoy a favor tuyo... Estoy totalmente en contra... Por una sencilla razón y rápida... Está comprobado que existe la inteligencia emocional... Es un hecho... Es un hecho que hay inteligencia emocional... Ya no es el ser emocional... Hablar con los intestinos... No... Está probado que es una inteligencia... Entonces... Vista como inteligencia emocional... Se habla de sentimientos... Se habla de emociones... Que de alguna manera... Pues eso somos... No nada más somos... Tan terrenales y tan físicos... Para olvidarnos de una parte muy importante... Que es la emocional... Entonces... Ahí sí no... Ahí sí no estoy de acuerdo contigo... Este... Para ser racional... No tiene nada que ver... No tiene nada que ver con ser inteligente emocionalmente... Entonces... Son inteligencias... Que debemos de acompletar... 100% de acuerdo... Yo te informo... Que todos los que me conocen... Saben que mi nivel de inteligencia emocional... Es menos 4... No... Ya me di cuenta... Ya me di cuenta... Bueno... Algo de lo que dice... Cuando conozco a alguien... Y le conozco... Le digo... Hola... Mucho gusto... Te aviso que tengo... Inteligencia emocional menos 4... Y que te voy a decir... Todo lo que no quieres oír... Ah... Pues caes muy bien... Pues caes muy bien... Pero pues sí... Hay que echarle ganas... Yo también en lo racional... Hay una lista de los que les que hago muy mal... Pero no importa... Pero tiene razón... Sí... Claro que existe la inteligencia emocional... Y afortunadamente... Algunos no nos la dieron... Para que no se juntara con la otra... Y no se desarrolla... Ni se aprende... Cierto... ¿Eh? O la tienes... O no la tienes... Ah no... Se fomenta... Se construye... No, no... Pero hay gente a la que tú ves... Y no sabes ni por qué... Ya le estás contando tu vida... En diez segundos... Ajá... Porque tiene una empatía... Y una facilidad... De que lo hagas... Extraordinario... Esa gente es gente... Personas con inteligencia emocional... A ver... Ya hay otros a los que... No nos cuentas nada... Por favor... A que te digamos... Algo realista... Sobre lo que acabas de decir... Sí... Pero bueno... Estamos de acuerdo... No nos estás... Quedamos entonces... Quedamos... El odio... Vuelvo a lo mismo... Aunque me diga como una... Monja... O no sé qué cosa... Es que... Es que el odio... Es lo que ya... No... No hay que cargar... Porque... Es que... Es que lastima mucho... Entonces... Yo digo que es muy perjudicial... Y la idea sería orientarnos... Hacia la racionalidad... Y... Soltar... Porque la verdad es que sí está muy fuerte... Estar cargando que... Como decimos... El antisemitismo es una tontería... De verdaderamente... Porque... Crucificaron a Jesucristo... Pues... Este... Digo... Eso ya lo superamos... ¿No? O sea... En fin... Es que no lo crucificaron... Puedo comentar... Quiero comentar algo... Y... Y yo coincido con Adriana... Y creo que... Como todo en la vida... Debe haber equilibrio... Y lo racional... No puede estar separado... De lo emocional... De con inteligencia... Sí... Pero debe haber equilibrio... No puede estar nada más... Inclinada la balanza... Hacia un lado... O todo emocional... O todo racional... Debe haber equilibrio... Adelante... Por eso se hace pareja... Quiero decir... Quiero decir algo... Estoy completamente de acuerdo... Con lo que acaban de decir... Creo que cada uno de nosotros... Tiene verdaderamente... La obligación moral... De analizar las situaciones... Y decidir... Y me baso en una cosa... No le hagas a otro... Lo que no quieras... Que te hagan a ti... Eso lo dijo Rabia Kiva... Y es algo... Es algo... Muy... Muy cierto... Nadie... Tiene el derecho... A sentirse... Superior... A otro... Puede... Estar feliz... De haber tenido más suerte... De haber recibido... Una educación más buena... O mejor... Pero de ninguna manera... Un niño... Al nacer... Uno es más inteligente que el otro... Depende... Depende... De la vida... La educación... La preparación... Que recibe... Y creo... Que la lucha... Del ser humano... Debe ser... Darle... A toda la gente... La oportunidad... De educarse... Pero no con la idea... De que soy superior... Educarse... Con igualdad... Con la idea... No le hagas a otro... Lo que no quieras... Que te hagan a ti... Esa es mi opinión... ¿Philip quiere comentar algo? Adelante... ¿Philip? Gracias... Pues... Daniel... Tuviste una... Una... Panorama... Tan amplio... Un abanico... Tan grande... Pero... Para no salir del tema... Voy a retomar lo último... Yo tengo la impresión... Que respecto... A lo que se... Ve de las mujeres... Lo que se discute... Yo siento que las mujeres... En el poder... Es algo que... Pues hemos visto... A través de este siglo... Que ha beneficiado... A bastantes sociedades... Aunque habrá casos contrarios... Sin embargo... Yo siento que... La capacidad... De dar a luz... De las mujeres... Les da... Una sensibilidad... Adicional... En lo que respecta... A matar gente... Las mujeres... Son mucho... Mucho más sensibles... En esa parte... A la muerte de las personas... Y eso me parece... Que sería una razón suficiente... Para que estén... En los poderes... Que puedan adquirir... De acuerdo... Es... A mí... Ahora sí... Que como un chascarrillo mexicano... Arriba las faldas... Y abajo los pantalones... Divino es... Y tomando... Y tomando otra parte... De lo de Daniel... Muy brevemente... Porque tocó un poquito... La situación... De gobierno mexicano... Y aquí... Tuve una descripción... Bastante... Curiosa... A ver... Aquí hay un término... Que quizá no conozcan... Que decía... Que nosotros vivimos en México... Una tecnocracia... Yo lo identifico... Con la época de Salinas... Llegamos... Y llegamos a pasar... Por una cleptocracia... Y hoy en día... Vivimos en una... Caquistocracia... Se escribe con dos K... No sé si estén familiarizados... Con el término... No... Viene del griego... La caquistocracia... Es cuando los más incompetentes... Los menos... Los menos... Calificados... Y los más cínicos... Están en el poder... Esa es la caquistocracia... Lo pueden checar ahí en Google... Y... Lo pueden checar en la Ciudad de México... Y... ¿Cómo dices? Que lo podemos checar en la Ciudad de México... Exacto... Y tenemos... Otro término que es peor... Que es la oclocracia... Que es el gobierno de la chusma... Por ejemplo... En Francia... Durante la Revolución... Y que echaron a andar la guillotina... Pero... Volviendo a México... Porque mencionaste... Algo que me llamó la atención... Daniel... Entonces... La caquistocracia... Que podemos definir... Como el término que existe hoy... En México... No es la primera vez... Que México lo tiene... La caquistocracia existió... En la época... De Santana... Precisamente lo mencionó Daniel... Y por eso... Me vino la memoria del terminajo este... Y con la caquistocracia... Ahí va la advertencia... Bajo la caquistocracia... México perdió la mitad de su territorio... Y hasta ahí... Mi comentario... Gracias... Solo que Guatemala... Se lo quiera llevar esta vez... Porque los gringos... Dudo que quieren la mitad de este territorio... Si lo abandonan los mexicanos... A lo mejor... Bueno... Pero si se los dejan así... Servidos con todo y... Alimento... Yo no creo... Pero bueno... Ese es otro tema... Vamos a dar un poco de... ¿Alguien más quiere agregar algo de eso? O le damos un tono un poquito más... Hablando de México... ¿Cuál es el personaje más conocido en las caricaturas de México? ¡Spiri González! ¡Ándale, ándale, ándale! ¿Y quién inventó a Spiri González? Pues Fritz Freeland... El mismo caricaturista... Que inventó al gato silvestre... Que inventó a Piolín... Que inventó a la... ¿Cómo se llama? A la pantera rosa... Al... Miren... Ese no era Kosher... El Freeland... Porque inventó al cochinito... Inventó a todos... Books Bunny... Todos ellos... Son creación de la mente... De Fritz Freeland... Que también... Que nació... Cumplió años en esta semana... Y bueno... Ya murió, claro... Pero cumpliría años esta semana... Y que... Pues realmente... Por lo menos a quienes nos tocó... Vivir la... La pantera rosa... Que nunca le entendí... Lo que hacía la pantera rosa... Pero siempre entendí... Que andaba en sus rollos raros... Y el Books Bunny... Pues la pasamos muy bien... Y qué tal el espíritu... Sales de... Ándale, ándale, ándale... Que creó toda una imagen nacional... Desde los Estados Unidos... Positiva, amable y agradable... Correlona, activa... Y ahí la tenemos... Y así es que... Con eso casi podemos traer el programa de hoy... Con... That's all folks... Tan, 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 tan... Tan, tan, tan... Todos los que tenemos memoria... Tenemos memoria... Bueno... Maya, no sé si quieras... Sí, voy nada más a... A dar las gracias a la gente que nos... Escuchó... Que estuvo con nosotros... Creo que... Pues salió bien el programa... Tenía yo mucho... Temor por... Como me siento... Pero... Afortunadamente... Tuve el apoyo de todos ustedes... Y les doy las gracias... Desde lo más profundo de mi corazón... Muchas, muchas gracias... Y espero estar mejor... La semana que entra... Sobre todo a Daniel... Que se lo echó... Toditito... No, yo no... Judith se lo echó... ¿Eh? Pues Judith... A Judith... A ti... A todos... A la que pusimos a leer... Y a todos... Hasta descubrió... Que existía Espíritu González... Ni sabía... Porque ella... Su infancia no incluyó... Caricaturas... Ah... Bueno... No había oído hablar... Ni de Constantino... Ni mucho menos de Goldman... O sea... Hoy fue un día... De descubrimiento total... Pero la que lo... Fue Judith... Pues qué bueno... Espero que a la gente... Le haya gustado el programa... Los espero... La semana que entra... ¿Cómo se dice? A gut' Chávez... A gut' Evoch... Eh... Et gesunt... Et gesunt... Et gesunt... Et sartre... Eso... Gesunt... Is diershtesach... La salud... Es en este momento... Lo más importante... Y esperemos... Que para la semana que entra... Todo... Todo esté bien... No haya malas noticias... Y contemos con todos ustedes... Para vernos... Y platicarnos... Y hablar... Muchas gracias Daniel... Por tu apoyo... Y... Pues estamos en contacto... No se nos olvide decirle a la gente que conocen... Que si no quieren una caquistocracia... Aquí en Estados Unidos también... Que es contagiosa... Que se pongan las pilas y salgan a votar... Muchas gracias a todos... Los esperamos el próximo viernes... En punto de las doce... Aquí en judaísmo hoy... Con Maya Axe... Síganos en nuestras redes sociales... Y suscríbanse al boletín... En diariojudío.com... Muchas gracias a todos... Gracias Judi... Hasta luego... Gracias... Hasta luego... ¡Gracias!